El Deportivo Guadalajara se impuso 4-0 al Tarancón en la primera eliminatoria de la Copa Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, logrando así su pase a los cuartos de final, donde se medirá el Toledo. A Blanque, Souza Jr., Pablo Zotes y Chupí fueron los autores de los goles en una buena tarde de los alcarreños. La cita no pudo empezar mejor para los de Gonzalo Únega, ya que en el primer minuto celebraron su primer gol, gracias a un cabezazo de Blanque y a la salida de un córner votado por Chequil. Superada la media hora, los locales pudieron festejar el 2-0, pero Iván Moreno se topó con el cancerbero visitante. Aún más claras fueron las ocasiones deportivistas en la segunda mitad. Cheque estrella un lanzamiento en la madera y algo parecido le ocurriría a Chupí minutos más tarde. Parecía que la sentencia no quería llegar, pero por fin, a 10 minutos de la conclusión, otro testarazo, en este caso de Souza Jr., subía el 2-0 al electrónico de la fuente de la niña. Ya con el equipo rival volcado sobre el marco contrario y buscando una compleja remontada, llegarían los goles a la contra de Pablo Zotes y de Chupí. Al final 4-0 para el Deportivo Guadalajara, que vuelve a los entrenamientos este lunes. Por delante, semana con doble cita, el miércoles ante el Móstoles y el sábado contra el Toledo. Este último encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Copa Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ¡Suscríbete al canal!